¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a otra entrega de Respuestas en 30 Minutos. Soy Laine Félix y como siempre para mí es un honor acompañarlos en esta media hora de Pura Educación Sexual. Iniciamos con los titulares. Conoceremos el abuso psicológico que reciben muchas mujeres en entrevistas de trabajo. Especialistas aclaran si el sexo anal es más riesgoso que el sexo oral para la transmisión de infecciones. Expertos explican si es recomendable que los abuelos críen a sus nietos. Enseguida iniciamos con el contenido de hoy. El machismo es una vertiente del sexismo o prejuicio social, que se expresa por lo regular de manera inconsciente en la mayoría de las sociedades humanas. Este sistema de creencias clasifica por grados de superioridad, de inferioridad a los seres humanos según el grado en que actúan. Esta clasificación se hace de acuerdo a las expectativas supuestamente esenciales o naturales o biológicas, de lo que representa ser un verdadero hombre o una verdadera mujer. En el ámbito laboral no es la excepción. Muchas mujeres son abusadas psicológicamente en las entrevistas de trabajo, donde se les realizan preguntas personales que no tienen nada que ver con su preparación como profesional y que no se realizan a los hombres, existiendo de esta forma una desigualdad entre el hombre y la mujer en las entrevistas de trabajo. Las preguntas más frecuentes que les realizan a las mujeres en las entrevistas son su edad, para determinar si está en edad de tener hijos, su vida personal y familiar, si está casada, si tiene hijos o desea tenerlos, si tiene quien le cuide a los hijos en caso de tenerlos. Y esto se debe a que las empresas relacionan la eficiencia y la productividad con la capacidad de liderazgo y la ausencia de hijos o de familia. Además de que si la mujer está en edad fértil, se considera un condicionante o una complicación, que puede resultar en una menor productividad y un mayor ausentismo laboral. Estos aspectos personales son tomados en cuenta y en muchos casos pesan más que la formación, experiencia, los idiomas que sepa la mujer, entre otros factores laborales. Las mujeres quedan, por tanto, en una posición desfavorable, ya que son discriminadas por la edad y por la asociación directa que la empresa hace entre la mujer y su compromiso familiar, lo que afecta su capacidad productiva. Estas son preguntas que vulneran el derecho a la intimidad, además de ser discriminatorias, porque violan el principio de igualdad entre hombres y mujeres y el no estar relacionadas con el puesto al trabajo ofertado, no son importantes y además son ilegales. Sobre este tema le preguntamos a la gente si considera correcto que a una mujer le pregunten si está casada o si desea tener hijos en una entrevista de trabajo. Veamos qué opinan. No, no lo considero correcto. Porque considero que se violan los derechos de la mujer. Creo que no. ¿Por qué su vida privada? No. No, porque eso es algo privado. Tienes hijos si tú quieres. Si es una de la compañía. No le pertenece a la compañía, eso eres tú. Depende, porque sabe que la mayoría de trabajo, a muchos no lo hacen, pero es bueno cuando le preguntan si está embarazada, porque no es bueno que un trabajo entre una persona embarazada. Sabe que hay mucho riesgo para la empresa y aparte de eso, los riesgos de la empresa y para el cuidado de ella, porque no todos los trabajos meten a una persona embarazada a trabajar. No, eso es improcedente, porque eso es metiéndose en su vida personal, digo yo. O para después que estén en estado, votarla. Lo cierto es que muchas mujeres desconocen que es ilegal que en una entrevista de trabajo se les realicen preguntas personales y por lo regular tienden a responderlas para conseguir el puesto de trabajo. Sin embargo, dichas prácticas pueden y deben ser demandadas por vía civil o penal, dependiendo del daño causado a la persona entrevistada para el puesto al que aplica, las pruebas que se tengan sobre los hechos y las consecuencias provocadas a la persona. Nos iremos a una pausa y cuando regresemos aclararemos si el sexo anal es más riesgoso que el sexo oral para la transmisión de infecciones. Y además explicaremos si es recomendable que los abuelos críen a sus nietos. Recuerden que estamos en las redes sociales, por lo que les invitamos a que nos sigan para que puedan ver todas las publicaciones sobre este tema que hacemos diariamente y que puedan compartirlas en sus redes sociales. Enseguida regresamos con más de nuestro contenido.